la última vez que hablamos de bionicle habíamos explorado cómo estos robots habían salvado de la bancarrota segura a lego allá por 2001 pero nueve años después en 2010 cuando su popularidad estaba por los suelos y siendo la decisión racional para la empresa a cancelar todo y dejar la historia inconclusa lego hizo lo impensable y sacó una camada final de figuras para despedir apropiadamente a los fans y cerrar la trama de forma satisfactoria sabiendo que esto efectivamente les generaría pérdidas en ese momento en el ocaso de su existencia cuando lo imposible pasó y el dinero no fue la prioridad de una empresa bionicle pasó a hacer una obra de ficción primero y una propaganda de juguetes después algo que no muchos títulos consiguen pero que cuando lo logran digamos que el impacto en sus fans es muy potente y duradero pero lo que muchos no saben o no les interesa es que efectivamente el grupo lego intentó revivir a los hijos de matanui en una línea totalmente nueva allá por 2015 y fue un fracaso absoluto desde donde se lo mire durando menos de dos años muy poco tiempo para cualquier línea de lego así le vaya mal y es considerada una de las peores fracasos de la gente los bloques armables así que hola y bienvenido a pbz en el día de hoy vamos a pegar un salto en el tiempo y hablar de la fallida generación 2 de bionicle como un todo como un producto como una obra de ficción y así poder definir dónde fueron sus fallas y logros así que bueno iniciemos con con el final de bionicle no fue el cierre del concepto de figuras de acción armables de lego sino que pensaron un nuevo título que sería así como un sucesor hero factory la idea de estos pequeños muchachos era intentar capitalizar a un público nuevo aprendiendo de las falencias de bionicle como producto y ver qué tanto se podía modificar la fórmula para conseguir un futuro más próspero hero factory si bien recibió bastante odio injustificado porque muchos creyeron que había matado a bionicle cosa que no es cierto la verdad estuvo bastante bueno como franquicia es una historia estúpidamente simple en un mundo futurístico donde seis novatos tienen que probarse en el mundo de los superhéroes customizando sus cuerpos robóticos con trajes que tienen nuevas partes para cada misión permitiendo tener por ejemplo a furno en su forma más básica para luego luchar por los aires luego en la jungla y hasta con un meca gigante una premisa super toyética que permitió de forma natural la inclusión de nuevos sets y partes en la línea pero lo mejor de todo fue que lego aprendió la elección del fracaso de bionicle y si bien había cómics y libros la pieza central de la ficción detrás de este nuevo título fue una mini serie cgi que honestamente se ve muy bien la misma fue sacada en pequeñas camadas de tres o cuatro capítulos para cubrir las diferentes expansiones de nuevos juguetes llegando a los 11 episodios que son simples pero entretenidos la serie es más básica que bionicle y por ende mucho más accesible para infantes más chicos y se va puliendo a medida que crece con su audiencia así como un punto intermedio entre las primeras temporadas de ninjago y el bionicle original considerando las atrocidades que andaba dando vueltas por el mercado en aquel momento la verdad que el ego hizo más que un trabajo competente incluso para los libros trajeron al autor de bionicle para apuntar a un público un poquito más arriba de la franjera desde la serie que por cierto estos libros sólo leí uno de curiosidad en su momento y si bien obviamente no es para mí la verdad no me pareció para nada malo y si tienen algún niño en la familia que quieran que lea más esta no sería una mala opción para incentivarlos a hacerlo pero luego pasó algo interesante con el segundo año de hero factory incluyeron un nuevo sistema de construcción que poco y nada tenía que ver con el de bionicle el legendario cc 10 también llamado charters and creature building system vamos al inglés o sistema de construcción de personajes y criaturas el mismo consiste en un nuevo esqueleto y corazas para construir personajes en capas no sólo fue utilizado en hero factory sino en otras franquicias que el ego había licenciado o de las cuales eran dueños como legend of chima marvel dc y por supuesto star wars con resultados muchas veces satisfactorios en otras oportunidades desastrosos y cuando se ponían muy creativos era una cosa de no creer dios mío miren ese gribus es una cosa hermosa y lo necesito pero bueno si bien la primera camada de hero factory se sentía como algo propio con algunos rasgos de bionicle fue con la introducción de cc 10 que ganaron su identidad 100% propia disociada de sus predecesores y fue así que con el final de este título cuatro años después de su inicio un tiempo un poquito por arriba del promedio de cualquier temática del ego no se están informando que le fue bien a estos héroes robóticos pero también nos permite dejar en claro que pasaron tres cosas importantes que van a ser clave para el regreso de bionicle en generación 2 primero el cc 10 se volvió el estándar para construcción de figuras de acción en la empresa y no era algo negociable nunca hubo chances de volver al sistema propio de bionicles que se instaló por 2004 2 lego ya no es la pequeña empresa europea que lucha para no fundir sino el fabricante de juguetes más grande e influyente en el mercado en parte gracias a sus películas haciendo que ya no se enfoque tanto en crear sus propios títulos sino que licencia todo lo que puede como funko pero con dignidad y finalmente 3 ninjago la temática del ego basada en ninjas elementales el cual se volvió el ip de lego más longevo y exitoso en términos de ganancias logrando estar hasta el día de hoy por lo que hicieron de todo dragones mechas monstruos películas en el cine lo que se te ocurra esto implica que todo título nuevo creado por lego que salió después de estos ninjas intenta emular ciertos aspectos de la serie para capturar sus niveles de ventas cosa que hasta ahora ninguna pudo entonces lo que tenemos que tener en claro respecto a las condiciones iniciales en las que se encontraba este reboot de bionicle en 2015 es que estamos con un lego que ya no priorizar tanto sus títulos propios que el ccbs tiene que ser su base y que ninjago la va a influir y mucho entonces cuál fue el resultado de todo esto bueno bionicle g2 o generación 2 como ya dijimos antes fue un fracaso por donde se lo piense no hizo clic con los fans viejos no logró capturar un público nuevo y lego la canceló violentamente antes de que cumpliera los dos años al punto de que mostraron productos que nunca salieron porque porque fracasó al punto de estar no sólo por debajo de la bionicle original sino también muy por debajo de hero factory el cual logró cultivar su propia audiencia bueno claramente no tengo una respuesta absoluta a esto pero sí podemos ver algunos aspectos donde claramente generación 2 flaqueó así que veámoslos por separado mientras que con hero factory lego tuvo una apuesta enorme haciendo una serie que se veía mejor que las cuatro películas de bionicle juntas y que además la pasaban en niquelodio en eeuu como el evento limitado que ningún infante se podía perder era obvio que iba a encontrar una audiencia propia cosa que indiscutiblemente logró gracias a toda esta campaña de marketing tan intensa con los toa una comercialización y propagandas de ese tipo no se dieron y es algo medio frustrante ya que todas las temáticas previas de lego como chima nexonites y ninjago tuvieron series largas de tv incluso algunas propiedades licenciadas como star wars tienen juegos cortos e incluso películas hasta lego jurassic world tiene producciones audiovisuales en este estilo tan simple y el reboot de bionicle bueno simplemente tuvo cortos de menos de un minuto en youtube con animación 2d hechos en flash y sin voces sólo con un narrador contando todo interpretando a todos los personajes como si fuera un audiolibro cada vez que hablaba como gali me hacía un daño emocional importante estos cortos no son malos se entienden que están de cierta forma emulando al juego flash online de bionicle que le dio origen a todo y no son sutiles al respecto también con este formato de audiolibro lo que están haciendo es presentar la historia así como si fuera un antiguo cuento una antigua narrativa pero no es suficiente comparado con el esfuerzo que hay en los otros títulos entre el juego original y esto habían pasado más de 10 años mata nui online con el presupuesto de una papa y un caracol empujó al máximo lo que flash podía hacer allá por los principios de los 2000 al punto que fuera del fandom y si uno estudia un poco de flash es un referente del medio mientras que esta serie nueva por la forma en la que los personajes se mueven con motion tweaks y la super limitada dirección en sus capítulos digamos que carece de esa magia y misterio que justamente eran algunos de los elementos que daban atractivo al título original o sea esto no es tan mal pero man si lo comparamos con esto no 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 Esta segunda escena tiene un tono sombrío y fabuloso, con una hermosa ambientación, un magnífico uso de las sombras, los sonidos, la música, los ángulos. Simplemente perfecto. A pesar de que superficialmente se ven similares, no hay comparación. Para el colmo, en una época donde los chicos más que nunca están con dispositivos móviles que les permiten jugar videojuegos súper complejos, hubiera sido la mejor época para crear un equivalente al Matanui Online, ajustándose a los gustos y sensibilidades del target moderno. Pero no, en su lugar crearon un jueguito de hack and slash súper básico que están igual todo el tiempo que después del tercer nivel aburre. Al final, un año más tarde, terminaron realizando una animación en CGI para Netflix contando la historia del segundo año. Pero, ¿por qué recién ahí? Si un chico no vio los cortos originales, se tiene que comer primero el capítulo cero de esta cosa que es un clip show de los cortos en YouTube. Y es como, ¿qué pibe de entre 8 y 12 años se va a comer un clip show en Netflix como primer episodio de una serie? La serie en sí misma se ve peor que la de Hero Factory a pesar de haber salido 5 años después. Los modelos son muy duros donde no deberían serlos y demasiado flexibles donde deberían ser rígidos. La historia está hecha a las apuradas dando un final horrible porque se nota a kilómetros de distancia que durante la preproducción ya sabían de antemano que la línea ya estaba cancelada o al límite a punto de morirse, generando que el desenlace fuese así como muy terrible. Ya lo vamos a hablar en un segundo. ¿Tuvo ideas buenas la historia de Generación 2? Sí, la narrativa en esta oportunidad se centra en la isla de Otoko, donde hace mucho tiempo había dos hermanos forjadores de máscaras, Ekimu y Makuta. Este último trató de forjar una máscara de poder absoluto que lo corrompió y su hermano lo detuvo destruyendo a ambos en el proceso. Años más tarde, Makuta está despertando y son invocados 6 guardianes elementales para detener una invasión de arañas calaveras que serían así como manifestaciones físicas del regreso de este enemigo. O sea, está buena la idea. Es respetable que en lugar de contar exactamente la misma historia, decidieron pensar en un setting nuevo e incluso introducir nuevos personajes. Pero como que la ejecución de la misma es bastante pobre, en especial teniendo en cuenta las otras series hechas por Lego. Los personajes fueron fuertemente reducidos a arquetipos mucho más simples y en algunos casos redundante, onda. Kopaka sigue siendo el anti del grupo, pero Hohatou pasó de ser el joven y relajado a el anti del grupo pero un poco más agresivo al respecto. Leace es Kopaka 2. Y así es con todos. Serán como 6 personajes pero todos entran en 3 arquetipos. Incluso en el cierre de la historia el hermano de Makuta y mentor de los, entre comillas, Toa, sabía mágicamente qué había que hacer para resolver la trama y tanto en los cortos de YouTube como en la serie de Netflix es él quien termina resolviendo todo el conflicto sin dejar que Tahu y el resto crezcan en su rol de protagonistas underdog, asumiendo los peligros de ser los guardianes elementales. Es como que en la saga de las 12 casas apareciera Ioros de la nada y destruyera todos los caballeros de oro junto al patriarca salvando a Atena en 10 minutos sin dejar que los bronces hagan tres carajos. Digamos que no sería una historia tan memorable. Así que sí, para el colmo de colmos es una historia con una resolución más que insatisfactoria incluso para una serie destinada a chicos, más sabiendo de las cosas que son capaces de producirlos de Lego. Por favor miren la película de Ninjago es muy buena y underrated. Pero ese no es el único problema, ya que. Uno de los grandes atractivos de Bionicle o de cualquier obra de ficción como Star Wars del Señor de los Anillos o incluso otros títulos modernos de Lego es que se presenta un mundo variado y bien definido. Y digamos que en el caso de Generación 1 esta fue una gran carta de presentación a su target. De hecho podríamos decir que fue su as bajo la manga. El bionicle original nos mostró guerreros, sabios y pobladores, todos con sutiles cambios visuales que los hacen distinguibles entre sí, junto a la fauna y flora contextualizada en una cultura que podíamos conocer y además construir con nuestras propias manos si comprábamos los sets adecuados. Un marketing fantástico, con el simple cambio de una pieza un juguete dejaba de ser un personaje y se volvía uno completamente diferente, con una personalidad definida e incluso momentos en lo que era la historia, así fuera un pequeño chiste. Acá en Generación 2 nos dieron a los guardianes, los que conocemos tradicionalmente como Toa y un compañero para cada uno que sería el equivalente a un toraga, es decir esos sabios viejitos medio deformes, pero con esteroides y ametralladoras. Mientras que del lado de la fauna y enemigos entre comillas presentaron estas pequeñas arañitas junto a una araña mucho más grande que era el jefe final, aunque realmente no es tan grande, es en serio, pretendían que este fuera el enemigo principal de la primera historia, que carajo les pasó ahí. O sea, para que te hagas una idea, ¿sabes cuál es el equivalente de esta araña pedorra en G1? Sí, bastante imponente, y eso que ni siquiera fue el set más grande de la primera camada de juguetes. El problema que se suma además de todo acá, en este reboot, es que además de lo poco que nos muestran, hay una variedad inexistente en aquello que conocemos. Por ejemplo, el equivalente a los Matoran, los cuales nunca fueron comercializados, y los Turaga, es decir estos muchachos, tienen todos la misma máscara del mismo color según la tribu, cero variedad. En el Bionicle original es increíble como el mismo cuerpo, con una máscara diferente o combinaciones distintas de colores, permitían comunicar la existencia de personajes más diversos. Y además es un problema de diseño, acá por ejemplo hice un Matoran de G2 genérico que replica a Jaller junto a este otro muchacho. Aunque les di colores distintos, igual se siguen sintiendo muy iguales, porque siguen teniendo la misma máscara, y eso que estoy haciendo trampa, ya que si nos basamos por la animación, es imposible que les pueda asignar un niño una personalidad diferente o los pueda distinguir. Todos los Matoran de Fuego son iguales y no son individuos, son algo que se encuentran rellenando el fondo y nada más. No hay forma de que ningún infante se pueda relacionar y generar un vínculo con ellos, y por extensión, tener cero incentivo para comprarlos. Y esto es solo un pequeño síntoma del mayor problema de generación 2, su identidad estética. O sea, cuando Hero Factory debutó, a pesar de usar el sistema de Bionicle, todos los héroes tuvieron piezas nuevas, los brazos, los protectores de las piernas, armas, cascos, pies, todo. Lo único realmente de Bionicle que quedó fueron los cráneos, que ni se ven, y las manos. Esencialmente, nada. Pero incluso cuando hicieron el salto a CCBS, si uno pone un héroe de Marvel al lado de un Hero Factory, piezas clave como estos pechos exclusivos, los hace destacar sobre los otros productos similares. Incluso aplica a los primeros villanos los cuales reciclan piezas de Bionicle. Pero tienen dos o tres cositas nuevas. Onda. Mira este man, tiene piernas de 2003 en 2010, y sin embargo cuando lo veo, su diseño no me dice Bionicle. Esto es, porque se crearon algunas piezas exclusivas para los enemigos que les otorgan de una forma muy creativa, una identidad propia. Hacen que uno vea esto o esto, y de ninguna manera piense que es un Bionicle, sino algo similar, pero con su propia identidad. Con un aire más industrial y moderno. Que es parte de la tecnología, no tiene ese aire más místico de Bionicle. Todo esto porque hubo un presupuesto y una planificación inteligente de qué piezas hacer y con qué fin. Onda. Iremos a Thunder. Solo tiene dos piezas nuevas. La cabeza y esta cosa que se usa de pecho y brazos, y con eso solo ya se volvió algo realmente único con una silueta súper diferente. Con la primera generación de Bionicle había pasado algo similar. Para distinguirse del catálogo ya existente de Technic, Lego hizo varias partes nuevas, además de las máscaras. Siendo las más destacables este torso y cabeza que les permitió tener una silueta única y distintiva estableciendo los pistones como estética propia de la saga. Lo que nos comunica que entre este juguete McDonald's de 2001 y este set que salió seis años después, existe una relación concreta en términos visuales. Todo esto hizo que a pesar de compartir un montón de piezas con sus predecesores, si vos pones un Bionicle al lado de un Throwbot no hay forma de que pienses que son la misma cosa. Generación 2 no tuvo esa suerte. ¿Cómo puede ser que el torso de Tahu sea el mismo que el de Capitán América, pero con simplemente otro dibujo arriba? ¿Cómo puede ser que sigamos usando los horribles pies heredados de Hero Factory a esta altura de partido? Dios mío, los odio con toda mi alma. Y así es. A nivel estético, fuera de las máscaras, los Bionicles usan las piezas genéricas y con menos detalles que heredaron de Hero Factory y que por extensión le usó millones de veces en sus otras licencias. Hay literalmente una sola pieza nueva. Esta pequeña criatura, que es genial y entiendo que están haciendo referencias al pasado de la franquicia y efectivamente evoca a Bionicle, pero man, no es suficiente. Si le cambias a Tahu la cabeza y me dicen que es de Hero Factory, yo te creo. Y eso es un error importante. El problema está en que en su momento, Bionicle, al ser hijo de Robo Riders, Throwbots y los Slicers, siempre estuvieron muy cargados de textura, algo que CCBs simplemente no tiene. Para eso fue que metieron la famosa pieza nueva que agrega un poco de textura que falta. Pero de nuevo, acá hay ausencia de algo. Mejor, específicamente de un torso nuevo. Como puede ser que todos los otros títulos tengan una selección enorme de piezas nuevas para su lanzamiento y con los Bionicle solo tuvimos esto. En su segundo año, Generación 2 intentó remediar este problema, pero medio que se excedieron e introdujeron esta pieza super mega sobrecargada de detalles como torso. Pero como el resto de sus partes siguen siendo lisas, porque siguen siendo las partes de Hero Factory de hace 5 años, hace que quede fuera de lugar el cuerpo en relación a las extremidades, porque tenés un núcleo super cargado de detalles y extremidades sumamente lisas, lisas de verdad. Igual, eso no quiere decir que sean todos problemas. Las máscaras son hermosas y el hecho de que todos los Toas tengan siluetas tan diferentes es una perfecta demostración de lo maleable que puede ser CCBs. Pero todo el problema con este sistema de creación de criaturas y personajes es que si bien permite que los Toas tengan cada uno sus propios detalles y armadura, de golpe los ves por detrás o de costado y ves todo el esqueleto que es horrible. Se siente incompleto, esto es algo que persigue al sistema desde siempre. Onda, miremos a este Django Fett. Es hermoso, precioso, pero lo ves por detrás y esas piernas. Dios mío, el horror. Hasta en las imágenes promocionales se pueden ver los esqueletos, porque simplemente no se puede esconder este problema del sistema, mientras que el formato viejo de los Bionicle, por la forma de las piezas, incluso si son huecas, se pueden interpretar como parte de los diseños y no quedan mal, no importa el ángulo por donde se los vea. Y la verdad me rompe el corazón decir eso, porque son diseños que potencialmente son muy buenos, pero requerían un poco más de tiempo en el horno y acompañamiento en presupuesto por parte de LEGO para que el equipo creativo pudiera plasmar mejor su visión en los sets. Pero bueno, esa sería una visión general de la línea reboot como un todo, como así también las que personalmente considero fueron alguna de las causas por las que fracasó desde todos los aspectos posibles. Falló en crear una ficción nueva para que el nuevo público se sienta atraído a este mundo. La falta de inversión de piezas nuevas el primer año dieron lugar a todas superderivativos de Hero Factory sin una identidad propia, incluso los enemigos, unas arañas enanas y después villanos esqueléticos, que seamos honestos, no tienen nada que diga Bionicle. Es más, ya en Chima habían hecho con CCBS esta temática de zombies esqueléticos y Hero Factory. Bueno, miren todos estos diseños que saben combinar perfectamente piezas viejas con las nuevas de CCBS y ni olvidar un mejor monstruo gigante calabérico en Witch Doctor. No digo que los esqueletos sean malos enemigos, es más, el diseño de Umarag es una joya, pero no se siente como algo de Bionicle. Si me decís que es una parte de los villanos de Savage Planet de Hero Factory como él, él o él, no tendría razón alguna para no creerte. Igual hay que reconocer, hubo todo un esfuerzo por parte del equipo creativo de G2 para que sea algo bueno. No pongo en duda eso. Si uno ve los concept arts y lo que querían hacer, está más que bien, está muy bien. Pero se nota que no hubo un acompañamiento apropiado de Lego. Inclusive desde un punto de vista de marketing financiero, se cometieron errores que son inexplicables. Paso a explicar. Entre 2001 y 2010, los sets de Bionicles fueron creciendo en tamaño. Por ejemplo, acá tenés tres toas de tres años diferentes y digamos que se nota el crecimiento. O sea, entre 2001 y 2010, los sets de Bionicle fueron creciendo en tamaño y por extensión en precio una vez que consiguieron fans. Ya que con mayor demanda y popularidad, uno puede vender cosas más caras. Con Hero Factory, esta estrategia de empezar pequeño estaba clara. No por nada, en lugar de vender cosas enormes desde el principio, como eran los toas estándar de ese momento, volvieron a un tamaño y un precio más accesible tanto con héroes como con villanos. Y recién al final de la vida de la línea, ya habiendo cultivado una audiencia y popularidad, tuvieron sets de tamaño más grandes, como este furno con capa que amo con toda mi alma. Pero con el reboot, no. No hicieron esto. Los toas eran enormes y súper caros de entrada, comparados con otros productos con los que competían. Ningún infante con un nivel de compra limitado va a gastar tanto dinero por un personaje que ni siquiera conoce. Se nota que trataron de mantener el tamaño y cantidad de piezas de los sets de este estilo de Star Wars y se olvidaron de un pequeño detalle. En esa época, The Force Awakens era una de las películas más vistas, mientras que los cortos de YouTube de Bionicle apenas juntaron 2 millones de reproducciones en 6 años. Es decir, en términos generales de mercado no los vio nadie. Y es una lástima. Como ya dijo un millón de veces, las máscaras son hermosas. Esta máscara de atajo, de hecho, es mi favorita. Toda la estética tribal en los pechos de los toas me encanta. Me hacen acordar a Anakin en Clone Wars. Y si vieron el video anterior, ya saben que eso en mi libro es algo que está más que bien. Link al final del video sobre Clone Wars. También están las dos piezas nuevas para las extremidades del segundo año que no estaban nada mal, aunque hacen una terrible pierna. Y en mi caso, en personal, a pesar de sus falencias, aprendí a apreciar estos moldes. En especial los del segundo año luego de modificaciones muy grandes de mi parte. Uff, esas piernas. Y este tajo ni buenas espadas tuvo en su segundo año. Y bueno, no queda mucho más por decir. Esta es la trágica historia del reboot de Bionicle. Donde había gente apasionada detrás del proyecto. Pero también hubo un Lego que no estoy seguro de qué pensaba poniendo tan poco dinero en la IP. Por ahí pensó que al ser Bionicle vendería en piloto automático por sí mismo. No tengo idea. Pero es la única explicación que se me ocurre del por qué tan malas decisiones que solo tomó acá la empresa. Ya que ni antes ni después de Generación 2 volvieron a cometer dichos errores. Por ahí lo más trágico del asunto es que este proyecto arruinó la reputación de Bionicle en los distribuidores. Por lo que puede que hacer un tercer reboot sea muy difícil. Ya que a los ojos de lugares como Walmart o jugueterías compradoras de productos a Lego. El nombre de Bionicle ahora pasó a ser sinónimo de fracaso absoluto. Pero quién sabe. Los Toa. Los verdaderos Toa y su mundo cumplieron su ciclo de forma más que apropiada en su momento. Es una historia con un final más que apropiado. Pero incluso a pesar de eso. Sin ninguna obligación. Siguen recibiendo pequeños guiños constantes en distintos sets de Lego. Tahu de hecho hizo una aparición hace poco en una forma chibi. En un set conmemorativo de los 90 años de la empresa. Y lo más importante de todo. Los fans de Bionicles son imparables. En menos de 24 horas se apropiaron de la estética del chibitahu. Y pensaron cómo hacer al resto de los personajes siguiendo esta lógica. Recuperaron un juego cancelado de 2001 que nunca había salido al mercado sin terminar. Y lo finalizaron. Se están creando videojuegos nuevos hechos 100% por fanáticos. Adaptando a la historia original. Se creó un juego de mesa virtual que se puede probar en Steam. Y ahora están haciendo su secuela. Los fans están incluso creando simuladores de Koli. El juego ficticio de los Bionicles. Además de todo. Se están haciendo piezas nuevas. Como si también un nuevo tipo de máscaras. Distribuyéndolas de forma gratuita dentro de la comunidad. Así que aunque la era de Bionicles ya pasó. Y fracasó en su regreso. Eso no quita que marcó a sus fans. Los cuales al día de hoy la mantienen viva. Por ahí es un fenómeno que solo pudo hacer. Lo que fue en ese momento en el tiempo. Y nunca más va a poder regresar. O quien sabe. Por ahí el mismo creador de Bionicles. Vuelva luego de su ausencia en el reboot. Y tome el asunto en sus propias manos. 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 Gracias.